Un frío día, cucarachos se acercó al computador. Un choque eléctrico le dio punto. Y ahora todos quieren dominar. Entonces Lila lo tuvo que frenar. Lila le tuvo que explicar. Lila le mostró a conocer un chucatano. ¡Feliz día de la contaminación! ¡Guácalá! Pero, ¿de qué cochinadas hablas? De mi nueva política de suciedad pública que rinde tributo a la asquerosidad y la contaminación. ¿Qué? ¿Qué? ¿Prefieres participar en Nado Sincronizado en Líquido Percolado o el lanzamiento de pañal usado? Cucaracho, todo lo que dices es demasiado asqueroso. Entiéndenos, Lila. Las cucarachas amamos la materia orgánica en descomposición. Ya, pero imagina un mundo donde todo sea contaminación, cucaracho. ¿Vas a simular mi película favorita? Es un baraje paradisíaco. Es un ambiente infesto y contaminado, cucaracho. Oh, esta simulación parece una película de terror. Pero podemos cambiar la historia, cucaracho, porque la Constitución define que los ciudadanos tienen derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación. Duda. ¿De qué sirve vivir en un ambiente sano y libre de contaminación? Para hacer deporte al aire libre sin smog. O para nadar en el río sin bolsas plásticas. O para ver crecer las plantas de tu plaza. O para no contraer enfermedades respiratorias. Ok, ok, ya entendí. ¿Cómo limpiamos la contaminación del Día de la Contaminación? La Constitución obliga al Estado a desarrollar acciones y promover leyes que garanticen y permitan a los ciudadanos vivir en un ambiente sano. ¿Como cuáles? Se puede crear zonas de protección a la naturaleza, definir niveles máximos de contaminación y emisión de las industrias. ¡Wow! Ajá. Además, los ciudadanos tienen la responsabilidad de cuidar el medio ambiente con pequeñas, grandes acciones. ¡Anota, cucaracho! Otra manera de ayudar es reciclando. Las cucarachas somos expertas recicladoras, porque amamos la materia orgánica en descomposición. Y lo más importante es comprender que cuidando y respetando el medio ambiente podremos vivir en un lugar mucho más sano. Pero, ¿qué gano yo con este mundo tan limpio y descontaminado, ah? Millones de insectos sanos y felices adorarían a quien garantice el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Como un líder supremo llamado cucaracho? Podría ser. ¿Por dónde partimos? Por casa. Esto es agradablemente poco sucio.